Agustín Usandizaga, Presidente de la Cámara Empresaria. Agustín, bienvenido. Gracias, a todos los días. ¿Cómo va? Bien, por suerte. Bueno, ayer hubo un... Bueno, fue un momento especial ahí en la Cámara porque ustedes, en un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, comenzaron a trabajar en lo que son indicadores económicos de Tandil, algo que le va a venir muy bien a la Cámara, a los empresarios, al municipio y a todos los tandilenses. Sí, estamos convencidos de que va a ser de utilidad para, bueno, todos los actores que mencionaste. Me parece que a través de eso se pueden ver de esos indicadores datos como para generar políticas públicas, para generar, digamos, ciertas acciones sobre sectores o sobre cosas que queremos modificar. Así que van a ser muy útiles. Siempre es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que nosotros hace tiempo nos debemos, se hizo en un momento, llegó hasta el año 2009, era un muy buen trabajo, después se discontinuó por esas cosas, bueno, que ocurren en la dinámica de las instituciones y de la propia actividad. Y hoy, bueno, lo tenemos de nuevo, es la tercera edición y, bueno, lo empezamos a pensar hace un año, un año y medio con la gente de Económicas de la Universidad y la verdad que han hecho un buen trabajo, tenemos un buen resultado como para seguir avanzando. Estábamos viendo, estaba viendo acá la presentación que hicieron ayer, donde ustedes hacen referencia a distintas etapas precisamente en este trabajo con los indicadores. ¿Qué nos podés explicitar un poco al respecto? Sí, nosotros pensamos algo que vaya de menos a más, no hacer algo sumamente ambicioso en el principio, porque como esas cosas que uno se impone después terminan diluyéndose o fracasando, entonces pensamos, como decía, algo de menos a más, con algunos indicadores importantes y necesarios para ir agregándole en el tiempo otros sectores, el trabajo de búsqueda de datos no es fácil, entonces, bueno, empezamos por lo que sabíamos que más rápidamente podíamos tener. Hay datos de consumo energético, la usina estuvo muy predispuesta a eso y, bueno, por suerte esos datos ya están plasmados en el informe, hay datos de consumo de combustible que también se consiguieron, hay datos de coparticipación, hay datos de venta de vehículos, hay datos de ocupación hotelera y en el tiempo se van a agregar datos de bienes durables, es la idea, de consumo de bienes durables, se van a agregar datos del sector agroalimentario primario y, bueno, del sector comercial agroalimentario y, bueno, se van a tratar de trabajar en los sectores más, digamos, representativos de Tandil y creo que por ahí anda. Vos decías que cuesta a veces conocer los números, pero, a ver, ¿van trabajando con las distintas, no sé, con comerciantes o empresas individuales o van buscando por ahí a través de aquellas entes que los unen, que las unen? Sí, es mejor a través de entes que los unen porque ellos pueden concentrar los datos y hacerlo de forma uno a uno, diríamos, con las empresas es más complicado, así que están avanzando, por ejemplo, en algunos datos, como decía, el sector agroalimentario, empezando charlas con el pláster que cero y, bueno, y algunos otros representantes de sectores como para ver si a estos sectores también les sirve como insumo y al serles de utilidad, bueno, consiguen los datos o es más fácil que puedan aportar los datos y moverse para eso. Son datos, son informaciones que quizás, bueno, individualmente con algo de esfuerzo se puedan conseguir, pero creo yo que la riqueza de este trabajo es que está todo mancomunado, que está todo unido y que también esto permite sacar conclusiones, ¿no? Sí, exactamente. Y como vos decías, Rodolfo, se pueden conseguir, pero el tema es que hay una continuidad. A veces los conseguís con mucho esfuerzo, pero en el tiempo no los podés sostener. Si las instituciones se ocupan y a través del trabajo reciben datos importantes para la toma de decisiones, eso, diríamos, adquiere una dinámica y una sustentabilidad en el tiempo que si no, no se podría. Cuando uno se lo pide a una empresa, puede que a los meses las empresas tienen otra cantidad de prioridades y, bueno, y terminan o dándolos a destiempo o terminan no otorgándolos, otorgándotelos porque, bueno, tienen otros temas prioritarios. Y el hecho de haber sido llevado adelante por los profesionales de la universidad de alguna manera garantiza justamente que, bueno, se trabaje con datos realmente muy serios y un trabajo profundo, ¿no? Sin duda. Nosotros estamos muy contentos. Como decía, es un trabajo que pensamos a menos a más, como contaba recién, pero los datos que... que sean bien tomados, que sean bien representativos y creo que así fue. La universidad ha hecho un gran trabajo y creo que parte de ese gran trabajo ha sido que no es tan ambicioso en el principio, pero sí las repercusiones son buenas porque los datos sirven, son datos que representan en buena medida el comportamiento de la economía de Tandil y ahí ya empezamos a ver cómo están las cosas en términos generales y creo que cuando se le agreguen algunos otros vamos a tener un panorama más completo todavía. Y hay algunos datos que son puntuales pero que evidentemente marcan el nivel, digamos, con el cual se ha trabajado. En el mes de febrero, dice hoy en el diario El Eco, de este año, digamos, muy actual, se vendieron 112 vehículos en Tandil, un 55% por debajo de lo que había sido igual periodo del año pasado. Exactamente. Digamos, se ha trabajado muy meticulosamente. Sí, exactamente, sí, sí. Y datos actuales. Lo mismo, como decía, en consumo de combustible, está bien desagregado por tipo de combustible, ya sea GNC, sean naftas premium, sean gasoil o naftas comunes. Lo mismo en energía eléctrica, hay un desagregado entre el crecimiento de los medidores residenciales y el comportamiento de los medidores comerciales, que ahí se ve, sí, un aumento de los residenciales pero una pequeña baja en los comerciales, eso es una señal. Y bueno, hay datos que si uno los empieza a mirar, puede sacar conclusiones importantes sobre el momento que estamos pasando. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Sí, cómo no. Con Agustín Usandizaga, que nos acompaña, es presidente de la Cámara Empresaria, cuando se lanzó ayer este tema de los indicadores económicos en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a continuar aquí en Tandil Despierta con nuestro invitado de hoy, Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil. Bueno, conversábamos en el bloque anterior sobre este trabajo que ha sido presentado, este estudio sobre la situación que estamos viviendo. En líneas generales, ¿cómo evalúan ustedes la situación, las perspectivas que tiene la economía hoy por hoy? Y la situación compleja. Realmente sí, es una situación compleja. Hay algunos sectores que se escapan un poquito a un panorama general que es bastante malo. Bueno, hay sectores que tienen por ahí un comportamiento diferente, hay ciertos rubros ligados a lo alimentario, el sector de la carne está un poco mejor. Bueno, el campo se espera una buena cosecha, así que ese sector debiera empujar. Y bueno, hay algunos rubros ligados a la minería y demás. El resto de los sectores, los ligados más al consumo masivo y al mercado interno, están pasando por un momento complejo. Probablemente estemos en el peor momento. Algunos dicen que los últimos dos meses hay alguna señal de mes contra mes, penues recuperaciones. Puede ser en despachos de cemento y en algunas otras cuestiones que podrían marcar que llegamos al piso y estamos empezando a ver una incipiente recuperación. Percibir no se percibe todavía y yo creo que estamos inmersos en uno optimista por naturaleza, pero en un pesimismo generalizado y eso provoca una no toma de decisiones, ciertos temores a la hora de consumir. Por supuesto, sumado a una pérdida del poder adquisitivo que es muy grande, muy importante, habrá que ver cómo se comportan las paritarias y habrá que ver también cómo pueden afrontar las empresas, las paritarias, porque bueno, hay grandes complicaciones. Creo que por ahí va a pasar la cosa y va a pasar un poco por que el gobierno pueda controlar la macroeconomía con cierto orden y que la cosecha sea efectivamente lo que dicen. Creo que esas cosas empezarían a, por lo menos, marcar una pequeña recuperación para el segundo semestre, que no creo que sea muy importante porque venimos desde muy abajo, pero bueno, si por lo menos empezamos a recuperar, creo que puede haber un cierto cambio de ánimo. Es lo que esperamos, no sé si se va a producir o no. La semana pasada tuve oportunidad de estar en Expo Agro, bueno, parecía otro país en el sentido de, bueno, por un lado toda la infraestructura que se había montado, pero bueno, apostando de alguna manera a lo que usted planteaba, el tema de la recuperación del campo de una super cosecha que se viene, ¿cómo va a repercutir todo eso en el resto de la economía? Porque muchas veces hay quienes cuestionan, dicen que el campo no tiene tanto efecto cascada sobre el resto de la economía. Claro, hay dos cosas, ¿no? Por un lado la liquidación de la soja, por ejemplo, y por otro lado, digamos, el derrame que pueda provocar en cuanto al consumo. Exacto. Sí, yo creo que con respecto al consumo en el interior se nota, tenés muchos más viajes de camiones, tenés las gomerías que venden, los acopios que se mueven, tenés un movimiento económico que genera el campo que es muy importante. Probablemente no se vea en Capital y Gran Buenos Aires, ahí no llega eso, por eso las recuperaciones de Argentina que han venido de la mano del campo, de evaluaciones cambiarias fuertes y el campo salió empujando, llegaron más tarde a Capital y Gran Buenos Aires. Yo creo que en el interior lo notamos con talleres que se mueven, como decía, con gomerías, con viajes de camión, con una serie de cosas, pues la cosecha hay que transportarla, la cosecha hay que moverla, entonces todo eso genera en el interior un movimiento económico que es importante. Y con respecto a lo cambiario y a la liquidación de los granos, en este caso lo que se viene es la soja, yo en eso creo que hay una confusión generalizada de que el campo retiene y especula, porque el campo en definitiva lo que hace cuando guarda en un silobolsa es no tener que ir al puerto porque en algunos casos puede, en cosecha y en otros no, porque no hay cupos en los puertos y en otros porque es muy caro, diríamos, transportar a los acopios en cosecha y de ahí ir al puerto. Entonces el campo guarda en un silobolsa y va vendiendo en la medida que tiene necesidades de fondos y las necesidades son permanentes, pues tiene que comprar gas hoy, tiene que volver a sembrar, tiene que comprar agroinsumo y tiene que vivir. Pero bueno, eso se interpreta muchas veces, creo yo, erróneamente, suponiendo que el campo especula con el tipo de cambio y me parece que lo que hace es no vender a destiempo, vende cuando necesita y en base a eso va pagando sus compromisos que la gran mayoría están nominados en dólares, con lo cual si vendiera en pesos, guardara esa plata y esperara sus compromisos que le venzan en dólares, y tenés movimiento del tipo cambio, perdería por el solo hecho de haber transformado su cosecha a pesos. Pero bueno, en eso hay mucho debate, creo que no pasa por ahí la cosa, me parece que el movimiento de la cosecha va a ser virtuoso y que lo vamos a sentir. Tandil es una economía grande, diversificada, pero creo que el campo implica bastante para el movimiento económico. Agustín, gracias. Ojalá que cuando nos volvamos a encontrar las perspectivas hayan cambiado. Vos decís que uno es optimista por naturaleza, pero estamos inmersos en una cuestión, a ver, que la realidad nos lleva a decir, bueno, ¿y cuándo salimos de esta? Ojalá que... Hasta cuándo. Veníamos esperando mucho, pero bueno. Claro, ojalá, ojalá. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos hayamos empezado a salir, aunque sea. Sí, ojalá. Nosotros estamos esperando. Imagínate, cualquiera que está en alguna actividad económica quiere que esto pase rápido porque, bueno, está preocupado, tiene compromisos, tiene gente a cargo y bueno, y ha sido demasiado largo como charlábamos en el corte. Así que esperemos que termine pronto y que empecemos a recuperar la esperanza y el optimismo más rápido. Gracias, Agustín. Saludos a ustedes. Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara Empresaria, compartiendo el desayuno en Tantin.